Estamos de regreso en nuestro programa de Más Urbanas hablando de los celos, de los terribles celos y creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. Valeria me estaba comentando un tipo de celos como de progresivo. Desplazamiento, como dijo la doctora, desplazamiento, que a veces como no puedes asumir la responsabilidad de tu celo hacia tu pareja, lo desplazas en terceros, que eso sucede generalmente cuando tu marido o tu esposa está coqueteando con una persona X tercera en una fiesta, en vez de ponerte brava con tu pareja, que es el que está provocando la situación, las personas agreden a los terceros, que no pueden ellos defenderse porque necesariamente no saben lo que está ocurriendo. Entonces, como dice la doctora, es un celo de desplazamiento. No asumís tu responsabilidad y se lo das a terceros. Y el sinvergüenza, la sinvergüenza dice, es que ella me estaba coqueteando. O sea, claro, mientras no hay un celo fundamentado o correspondido por otras personas, no hay motivo de ser. Pues sí, si estás con la oreja fría, o sea, ¿qué culpa tiene la que es guapa? No, pero además otra cosa que digo yo. O sea, eso no tiene distingo de edad, de ningún distingo de ninguna índole, porque incluso, por ejemplo, los celos de amigas, que es terrible, hasta están grandes. El otro día estaba en un cumpleaños y me dice una de ellas, te presento a mi mejor amiga, y la otra está así, así como que, ajá, vas a ver lo que te va a pasar después. O sea, ¿los celos realmente a veces podría resultar, por ejemplo, licenciada, en algún momento dado, ser positivo? Solo cuando la persona en cuestión de tu celo, digamos, está muy relacionada con vos, un hijo, como decíamos, una amiga, la pareja o el esposo, pero más que nada en el área de protección. Si realmente hay un peligro inminente, porque el celo, no celos, el celo, sin ese, al final, sí es un, es una emoción natural del ser humano para proteger lo que vos amás. Así es. Entonces, esa parte sí es positiva. En pequeña dosis es normal, es natural. Ya en los extremos, como en todo, en la vida. Como lo que ella decía, ¿verdad? Si fuera al revés, si la tercera persona es la que está flirteando con tu esposo, con tu pareja, ahí hay un celo natural, porque la otra está siendo descarada o el otro está siendo descarada. O sea, si se da al revés, el celo que vas a sentir es natural, porque están poniendo en riesgo a alguien que vos amás y que está comprometido con vos. Hay una parte de los celos en la familia que quería comentarles, porque no quiero que se me quede por fuera, ya casi se nos está terminando el tiempo, pero es para que recapacitemos. A veces los adultos no nos percatamos cuándo podemos estar afectando a ciertas personas en lo siguiente. Tengo una amiga que tiene dos hijas maravillosas, lindísimas son, pero bueno, siempre hay una que para los ojos de los demás es la más bonita, la más extrovertida, y entonces entran todas las visitas y, ¡qué linda tu hijita! No sé qué, no sé cuánto, qué linda, qué linda, qué linda. Y la otra niña es la que se queda, tal vez no es la más agraciada, entonces no la toman nunca en cuenta, es solamente la otra a la que se va todo el mundo. Entonces yo creo que hay que a veces como recapacitar, porque ¿qué trauma puede ocasionarle a un niño o a una niña el hecho de que todos los halagos siempre solo sean para una persona? Lo que hablamos inicialmente del suicidio tiene que ver mucho con eso, porque normalmente es un niño o una niña que siente que es relegado, que es invisibilizado. En la familia no existe, normalmente no, normalmente uno no hay que comparar entre hermanitos, entre hijos, porque toda comparación hace daño. Y segundo, hay que valorar las habilidades y destrezas de cada niño y potenciarle. Ella es buena para el canto, la otra es buena para el baile, la otra es buena para el teatro, entonces cada uno tiene su área de validación. O doctora, licenciada, por ejemplo, cuando el papá, digamos, siente que uno de sus hijos es el que se graduó, el otro tal vez no, tal vez incluso le gusta tal vez la música, entonces menosprecia tal vez la preferencia de la otra persona y... Sí, y eso es válido. Aquí en nuestros medios, en nuestros países se le da mucha importancia y eso he estado hablando con algunas amigas que ya estamos en esa etapa de los hijos graduándose, de que algunos no van a la universidad, no quieren o van y se salen y se cambian de carrera y no coronan una carrera. Y el estrés de los papás, ¿verdad?, de que está pasando el tiempo y el niño no tiene un título universitario. Pero en otros países eso es natural. Se hace fotógrafo profesional, vemos que pone su panadería y le va bien, vemos que pone un taller de bicicletas y le va bien. Entonces, no necesariamente la zona de éxito tiene que ver con la universidad, tiene que ver con las habilidades y destrezas natas de cada niño, de cada ser humano. Entonces, habrán áreas muy lindas donde tener éxito, por ejemplo, las artes, no necesariamente llegar a un título universitario, destacarte porque tiene obvia habilidad y sin embargo no tienes un título guindado en la pared, pero sos tronco de persona en el arte. Absolutamente. Entonces, eso no tiene nada que ver y no está ligado. Igual, yo digo, si una persona, mi hijo sale chef y pone un restaurante, una cafetería, feliz, voy a estar porque esa es su zona de éxito. Así es. Y bueno, cada persona es maravillosa y única e irrepetible. Cada uno de nosotros. Y nadie es mejor. Como decía Ricky Martín, salió con una frase que me encantó. Dice, yo no soy mejor que tú, pero tú tampoco eres mejor que yo. Algo así dijo, me encantó. Estuvo muy bonito. Bello. Una frase fantástica de esa. Sobre los celos, justamente. El que es celoso no es nunca celoso por lo que ve, con lo que se imagina basta. Pero ahí tenía otro también que me encantó, de esas frases célebres de los celos. Ay, sí, es que es que hay como, o sea, nos metimos ahí en un de nosotros y estamos viendo como 500 mil. Hicimos un test. Resulta que no somos celosos. Somos celosos racionales. Pero yo creo que los hombres están como empatados en términos de celos, ¿verdad? Yo creo que la naturaleza de cada uno demuestra más los celos, pero no significa que uno tenga más que otro. Pero ve, hay una cosa. Tal vez por ser mujeres, nuestra forma de ser, expresamos más los celos, pero no significa que los hombres no lo sientan. A veces lo sienten más, pero se lo guardan. Licencia, yo leí ayer algo súper interesante sobre eso, porque, por ejemplo, el momento de infidelidad, cuando existe una infidelidad y los celos entran en juego, el hombre está más atento a los detalles físicos, que si lo teníamos aquí, que era mejor, ese tipo de cosas. Mientras que la mujer está más preocupada, ¿estás enamorado de ella? Ay, sí, qué terrible. Claro. O sea, son formas distintas de expresar los celos. Somos totalmente diferentes. Dicen las estadísticas comprobadamente en varios estudios que tanto hombres como mujeres sentimos celos, pero la diferencia es cómo lo manifestamos. Los hombres son más agresivos, más violentos y vemos los crímenes pasionales, y entonces más, digamos, la violencia, el maltrato, los golpes, la parte, digamos, de manifestación violenta. Y las mujeres más histéricas o deprimidas, o sea, son de horror de hacer escándalos o de deprimidas. Alguien me había comentado, me decía, es que las mujeres somos de fondo, los hombres son de forma. Podría ser, ¿verdad? Se podría pintar así. Bueno, muchísimas gracias, mi Eva Bellas. El hombre es celoso si ama. La mujer también, aunque no ame. De todas maneras, es celosa. Todos somos celosos. Pues muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Cristian. Ya han apreciado ustedes los teléfonos donde pueden contactar a la licenciada Espinosa para cualquier consulta. Y por favor, chequen esos celos que puede destruir a las parejas. Y nuestra amiga Valeria, que nos va a traer en posteriores programas nuevas, porque está ofreciendo cursos de floristería. ¡Qué maravilla! ¿Dónde te pueden contactar? Al 2278-6576. Estamos en Los Robles, segunda etapa, casa número 120. Estamos impartiendo cursos de floristería ahorita. Para la Navidad también nos estamos preparando para cursos de decoración navideños. y ya vamos a traer para el mes de noviembre alquileres de silla Tiffany y mesas y mantelería infantiles para celebrar con elegancia los cumpleaños, los bautizos y las comuniones de nuestros hijos. Es un concepto totalmente diferente. Yo me imagino que ya todo el mundo sabe cuáles son las sillas Tiffany, entonces van a ser espectaculares. Pues sí, porque me comentaba que generalmente los cumpleaños siempre son para los adultos lo más elegante y a los niños lo ponen en cosas de plástico, más así. Así es. Ahora le vamos a dar su elegancia a los niños también como se lo merecen. ¡Excelente! Y bueno, con Lía nos vamos a quedar un rato más porque vamos a estar compartiendo un poco más en las confesiones de Eva y que tenemos también a Raza Oculta que viene a presentarnos su nuevo concierto que va a estar presentando. Y este ramo floral espectacular que nos hizo nuestra amiga Valeria. Eso en cinco minutos nos lo armó acá en el estudio. maravilloso. Así es que si usted quiere para alguna fiesta, cumpleaños, montaje de eventos y toda la puntualidad, Creaciones Pipac está para todos ustedes. Vamos a irnos a un breve corte comercial cuando regresemos con las confesiones.